Bienvenidos a Factoría Echegaray. En el programa de hoy estrenamos Factoría Formación en colaboración con la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Y es que son los alumnos de la SAT los que han preparado esta nueva producción, una adaptación musical de la célebre película de Pedro Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y precisamente el actor malagueño Antonio Banderas ha colaborado en la apuesta por los talentos jóvenes de las artes escénicas de Málaga. Comenzamos ya Factoría Formación. Asistimos a la presentación de Factoría Formación y su primer montaje, Mujeres al borde de un ataque de nervios. En la Escuela Superior de Arte Dramático comprobamos el potencial de las jóvenes promesas de las artes escénicas de Málaga. Nos introducimos en plenos ensayos con los 14 alumnos de la SAT que pondrán en escena esta adaptación musical de la célebre película de Pedro Almodóvar. Acompañamos al equipo en los momentos previos a la puesta en escena del musical en el Teatro de Echegaray. ¡Aquella chispa es un hueco abrasador que ha terminado por quemarte la rato! Y aunque lo sabes ya no puedes hacer nada. La cosa es admitirlo, empieza por decirlo. En tus labios está, lo sientes al besar. Y sabes que tus manos te derriten sin cesar. ¡Te vas a desmayar! Es pitas, jadeas, que el médico te mira. Ojalá fuera soltero. Te encuentras mal, 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 muy mal, no tienes cura. Lo peor es que ya conoces la vacuna, estás muy mal. Es que 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 es ...de amor... ...mortal... Estamos presentando esta mañana... ...Factoría Formación... ...que forma parte... ...de Factoría Chegaray... ...que es un proyecto... ...que pone en valor... ...las artes escénicas... ...en la ciudad de Málaga... ...y que en este caso concreto... ...aunamos esfuerzo y complicidad... ...con la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Además es una nueva forma... ...también de darle una oportunidad... ...pues a esos jóvenes que están estudiando... ...y que vean como un nuevo aliciente... ...pues el poder representar... ...y ver su arte... ...en otro escenario que no sea propiamente... ...el que está en la Escuela Superior de Arte Dramático. ...no tiene otra finalidad más que... ...dar la posibilidad de hacer trabajos de naturaleza profesional... ...a quienes todavía se están formando... ...vivir la experiencia... ...de ser un profesional de la Arte Escénica... ...en un momento en el que todavía... ...digamos, se está terminando la formación... ...así nace Factoría Formación. No lo pienses más, termina ya... ...algón, de algón, ¿dónde estás? Sí, es la primera vez que se van a enfrentar... ...a un público profesional... ...en un ambiente que no es el suyo... ...que no es la SAD de Málaga... ...como profesionales... ...con un elenco maravilloso de compañeros... ...y con profesionales que les van a exigir más... ...de lo que les exigimos nosotros en el centro. Lo que hemos hecho como musicales... ...es coger el clásico de los años 80 de Almodóvar... ...y bueno, recuperamos el musical que se hizo en el West End... ...y con esas dos cosas hemos creado una nueva versión... ...para aquí, más pesado para el público español... ...hemos recuperado un poco más Almodóvar... ...y hemos dejado un poco más atrás el humor londinense. Estamos en la actual Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga... ...ha tenido varias ubicaciones... ...pero tiene sus orígenes en 1947, hace ya 70 años... ...en este centro se han formado grandes actores y actrices... ...como Antonio Banderas, María Barranco, Kitty Mamber... ...Fran Perea y Un Largo, etcétera... ...mejor entramos y que su directora, Cristina García Pinto... ...nos cuente la historia y otras curiosidades de la SAD. ...alízate... ...la tu familia... ...si de nombre mis concilias... ...si fa... ...son así la solfa mil... ...la solfa... ...re sí... ...mi fa... ...mi re-do-si la... ...fa... ...do-si... ...bueno, bien, bien... ...la Escuela Superior de Arte Dramático... ...tiene sus inicios en el año 1947... ...como una sección del Conservatorio de Música... ...eh... ...su creador fue... ...díaz Escobar... ...y... ...y... ...más tarde se generaron los estudios de Arte Escénica... ...en Málaga y en el resto del país... ...eh... ...junto con los estudios de danza... ...donde convivían los tres centros... ...danza, arte dramático... ...y... ...conservatorio de Música. Estamos hablando de 70 años, ¿no?... ...actualmente, pues ya con LOXE... ...se generaron los estudios superiores de Arte Dramático... ...que eran equivalentes en todo momento a licenciatura... ...y ahora mismo, pues son equivalentes al grado. Esto nació como un pequeño grupo de soñadores... ...que iniciaron este tipo de trabajo... ...y que quisieron implantar unos estudios formales... ...de Arte Dramático... ...entonces, declamación, ¿no?... ...eh... ...algo que podría parecer en principio raro... ...y que se han ido formalizando... ...hasta construirse en carreras universitarias. ... ...también el número de especialidades... ...ha crecido muchísimo... ...a lo largo de los años había una sola especialidad... ...se llamaba Arte Dramático en general... ...eh... ...al principio... ...más tarde se abrieron dos especialidades... ...la especialidad de dirección y la de interpretación... ...donde nosotros... ...somos pioneros, ¿no?... ...en la especialidad de dirección escénica... ...como primera escuela... ...que imparte esta especialidad en España... ...con un plan experimental... ...hace ya 25 años... ...eh... ...y también somos una de las pioneras... ...en la especialidad de musical. ... ...Antonio Banderas, María Barranco... ...Rosco, Fran Perea... ...eh... ...Pablo Puyol... ...tenemos una cantera grandísima de actores... ...Joaquín Núñez... ...a Adelfa Calvo... ...y de pronto pensó en nosotros... ...fue maravilloso... ...lo recogemos también... ...con mucha sorpresa... ...con mucha alegría... ...sobre todo por tenerlo de nuevo, ¿no?... ...como el hijo que sale... ...de la casa... ...y vuelve a vernos, ¿no?... ...y fue un momento muy bonito... ...y por supuesto pues queríamos... ...que este premio pues se dedicara... ...un poquito también a él... ...y como él está muy interesado en... ...en la evolución de la escuela... ...y en el futuro del alumnado... ...pues con este proyecto pues hemos querido... ...también pues... ...impulsar a estos alumnos... ...por los que tontos se preocupó, ¿no?... ...no tengas miedo de perderte, no... ...las jóvenes promesas... ...de las artes escénicas de Málaga... ...tienen la oportunidad de enfrentarse... ...a un proyecto totalmente profesional... ...su adaptación musical... ...de mujeres al borde... ...de un ataque de nervios... ...se va a representar... ...aquí en el Teatro de Chegaray... ...ahora mismo están ensayando... ...y nosotros vamos a colarnos. Estamos en la semana de acercamiento al teatro... ...que después de haber estado ensayando... ...en un aula de la escuela... ...pues llegamos aquí... ...tenemos que juntar todos los engranajes... ...y darle forma... ...tanto a las luces... ...como al sonido... ...como a la escenografía... ...como al espacio... ...como a los actores... ...las entradas, las salidas... ...y demás... ...es como el caos... ...ordenar el caos... ...el equipo lo componen... ...14 actores... ...6 músicos... ...un ayudante de dirección... ...una escenógrafa... ...y una coreógrafa... ...más yo... ...somos en total... ...24 personas... ...pues nada... ...yo me encargo de la coreografía... ...de este maravilloso musical... ...al borde de un ataque de nervio... ...como estoy yo... ...al borde de un ataque de nervio ahora mismo... ...y bueno... ...lo que nosotros hemos tratado de reflejar... ...es realmente... ...la esencia del Madrid de los 80... ...el Madrid castizo... ...el Madrid moderno... ...el Madrid rockero... ...el Madrid cosmopolita... ...el del cambio... ...y el de la continua ebullición... ...es como un sueño para mí... ...da... ...tres... ...es... ...buenas... ...bueno pues... ...nosotros somos los integrantes de la orquesta... ...yo sin nada... ...gacho... ...por aquí tenemos a Miguel... ...tenemos a Alejandro... ...tenemos a Manolo... ...y nos faltan dos chicos aquí... ...que están por allí al fondo... ...y pues nosotros somos los que le ponemos... ...música... ...a esta especie de sueño... ...que se nos ha ocurrido en dos meses... ...hello... ...hola mi amor... ...yo soy el lomo... ...quiero tenerte cerca para oírte mejor... ...hola mi amor... ...soy yo tu lomo... ...quiero tenerte cerca para verte mejor... ...musicalmente es bastante ambiciosa... ...porque es como una especie de... ...fusión de muchos estilos distintos... ...no sé... ...recordadme algunos de los estilos que hacemos... ...bosa... ...samba... ...rock and... ...roll también... ...cluso habanera por ejemplo... ...habanera... ...por lo cual es como una especie de mezcla... ...de muchísimas cosas condensadas... ...en un poquito más de... ...una hora... ...y... ...que nosotros pensamos que la gente... ...se lo va a pasar bastante bien... ...eh... ...pues escuchando todo este... ...todo este... ...rollo de músicas tan... ...distintas... ...y... ...es bastante ambicioso sí... ...porque ha sido montar en... ...en dos meses algo que... ...musicalmente es bastante exigente... ...pero vamos... ...la respuesta de los chicos ha sido... ...pues... ...buenísima como siempre... ...y... ...pues estamos bastante... ...pues estamos bastante... ...entro del resultado... ...de las canciones... ...mhm... ...hay canciones que no son fáciles... ...de hacer especialmente... ...porque son canciones con muchas voces... ...con muchas cosas distintas... ...pero... ...lo cierto es que los chicos... ...lo están resolviendo bastante bien. Yo soy Mario Ruizzo... ...y interpreto el personaje del taxista... ...y... ...bueno el taxista es un poco... ...como el narrador de la historia... ...el que... ...comienza con la... ...con la intro... ...con la canción de Madrid... ...con la que se ha escuchado... ...y... ...y... ...bueno es un... ...es un personaje pues... ...bastante entrañable ¿no?... ...con la persona que más tiene contactos con Pepa... ...que es con la que coincide en su taxi. Si pudiera olvidar todo aquello que fui... ...si pudiera borrar... ...interpreto a... ...a Pepa Marcos... ...ella es una mujer... ...eh... ...muy trabajadora... ...muy luchadora... ...es actriz... ...y... ...acaba de salir... ...hace unos pocos días... ...de una relación... ...necesita ponerse en contacto... ...con... ...con él que era su pareja... ...y se tira pues toda la obra... ...buscándolo... ...desesperadita... ...perdía". Yo interpreto al personaje de Candela... ...eh... ...que es una chica bastante risueña... ...Candela se mete... ...en una trama muy complicada... ...en una historia bastante chunga... ...y entonces su... ...vía de escape... ...siempre es Pepa... ...las dos se meten en un enredo... ...y entre la una y la otra... ...intentan... ...salir de... ...de todo este lío... ...en el que se han metido... ...y en ese lío pues... ...nos encontramos en el camino... ...pues muchísimas personas más... ...que también están metidas... ...en líos diferentes. Esto es muy importante... ...entenderse ¿no?... ...solamente con a lo mejor... ...una mirada, un gesto, una cosa... ...ya sabemos que... ...hay algo que no cuadra... ...o... ...sabemos cada uno... ...que es lo que nos tenemos que aportar... ...para... ...para que el espectáculo... ...salga totalmente... ...redondo... ...así que nada... ...a trabajar... ...¿qué me estáis haciendo perder tiempo?... ...eh... ...cuatro pautos básicas... ...para un cambio de escena... ...la primera... ...eh... ...el módulo primero... ...uno... ...o el tres para vosotros... ...es siempre... ...el primero en ponerse... ...hasta que no te cueste el primero... ...no te coloca lo demás... ...es la primera vez que se va a hacer... ...aquí en España... ...y bueno... ...la verdad... ...por lo que es... ...la escenografía... ...y la versión... ...la adaptación que se ha hecho... ...pues se ha centrado mucho... ...en la versión... ...de la película... ...y la verdad... ...es muy divertida... ...no... ...sin música... ...cambio de escena... ...cambio de escena... ...sin más... ...venga va... ...una... ...dos... ...tres... Soy antiguo alumna... ...de la Escuela de Arte Dramático... ...de Málaga... ...y ahora bueno... ...pues se me ha encomendado... ...este proyecto... ...de Factoría Echegray... ...para llevarlo a cabo... ...junto con los que todavía... ...son alumnos de la escuela... ...y bueno pues... ...encantada de afrontarlo... ...y de llevarlo a cabo... ...lo mejor que se pueda... ...pues sí la verdad... ...que es una oportunidad... ...única... ...y es de agradecer... ...porque... ...eso... ...estamos estudiando todavía... ...y se... ...y se... ...nos permite... ...estar aquí... ...en este teatro tan importante... ...y... ...el mundo... ...en el que estamos metidos... ...es bastante complicado... ...y que nos ofrezcan ya... ...estas oportunidades... ...incluso a estudiantes... ...antes de salir de la escuela... ...pues la verdad... ...es un beneficio para nosotros... ...que como estudiantes... ...eh... ...de cuarto... ...la verdad es que esta experiencia... ...supone un... ...un gran avance... ...porque... ...nos da la oportunidad... ...de que muchas personas nos vean... ...yo ya he trabajado... ...en varios montajes con ellos... ...y... ...estuve en Chicago con ellos y tal... ...y... ...son maravillosos... ...como dirección... ...y dirección musical... ...son... ...espectacular... ...nosotros sabemos que ellos... ...son los que mandan... ...y... ...pero también... ...a mí me gusta mucho... ...que también nos dejan... ...liberta a nosotros... ...pues... ...para darle... ...eh... ...nuestro propio toque... ...a los personajes... ...tocan muy... ...muy bien... ...o sea... ...no son músicos... ...normales... ...y Nacho es que... ...una cosa que no es natural... ...entonces claro... ...pues... ...eh... ...surge ahí... ...explosión de música... ...fantástica... ...las calles mojadas... ...te han visto crecer... ...nada... ...pues os viajamos... ...gracias... ...vámonos... ...no... ...tres... ...es... ...son las cosas... ...que te hacen pensar... ...son los líos... ...que te hacen llorar... ...tropezando una vez... ...y otra vez... ...tropezando una vez... ...y otra vez... ...y otra vez... ...tropezando una vez... ...se ha liao... ...se ha liao... ...se ha liao... ...se ha liao... ...ya se ha liao... ...se ha liao... ...se ha liao... ...se ha liao... ...la cosa se ha liao... ...bueno, bueno, bueno... ...vamos a ver... ...que lo vamos a desvelar todo... ...que esto es un ensayo, chavales... ...a partir del 13 de marzo... ...en el Teatro Echegaray... ...a las 8 de la tarde... ...funciones de mujeres al borde... ...de un ataque de nervio musical... ...lo juro por el tomate... ...cada uno... ...¿plancháis vuestra ropa? ...no me mires... ...no me mires... ...no me mires... ...no me mires... ...de hoy no me gusta el maquillaje... ...estamos en un proceso de caracterización... ...y convirtiéndonos un poco ya en los personajes... ...o sea, nos puedes ver así... ...con estos maquillajes extravagantes... ...estos peinados... ...y nada, ya... ...la cuenta atrás... ...porque ya nos queda poquito... ...o sea, que estamos... ...corriendo, corriendo... ...aquí, todos enteros... ...o sea, yo creo que... ...que es muy divertido, ¿no?... ...para nosotros... ...maquillarnos así... ...porque, ¿en dónde nos la hemos visto igual?... ...estamos en pleno proceso... ...de caracterización, ¿no?... ...sí, totalmente... ...poniéndole aquí los risos... ...a esta chica... ...ayudándola mientras se maquilla... ...porque como no tenemos tanto tiempo... ...pues... ...hacemos un poquito de todo, ¿no?... ...estamos en regiduría... ...pero también hacemos de peluquera... ...porque estamos hablando... ...que empezamos ya... ...que es que queda nada... ...para subirse al escenario... ...sí, hemos estado... ...ahora mismo en... ...prueba de sonido y tal... ...y pues nos ha pillado... ...a medio... ...a medio hacer todo... ...entonces corriendo... ...en este tiempo... ...lo tenéis que tener todo justo, ¿no?... ...sí, sí... ...a menos 10 se supone... ...que tenemos que estar allá... ...en el escenario... ...para relajarnos... ...calentar un poquito... ...¿y nervios?... ...muchos... ...siempre... ...y cada vez más... ...¿y algún hábito... ...no sé... ...algo que suelas hacer... ...antes de pisar el escenario?... ...no sé... ...antes de maquillarme... ...me lavo los dientes... ...eso sí... ...no cabéis prácticamente... ...ya... ...pero bueno... ...no pasa nada... ...nos administramos bien... ...total... ...sí, sí, sí... ...aunque bueno... ...luego ya nos matamos entre todos... ...es lo que es... ...es lo tímico... ...llega el momento... ...¿dónde está esto?... ...no sé que me lo has quitado tú... ...aunque nos organizemos bien... ...nos vamos a agobiar... ...o sea... ...ya... ...estamos concienciados... ...de lo que tenemos que hacer... ...así que... ...es que hay mujer y hombre... ...al borde de un ataque de nervios... ...no, no, y ya... ...es sobrepasado el ataque... ...ya... ...look ochentero... ...ochentero total... ...ochentero de... ...de... ...dos ochenta... ...vamos... ...tenéis que saber vosotros... ...maquillaros y todo... ...no... ...es que lo lleváis todo... ...hombre claro... ...es que hemos tenido muchas pruebas... ...de maquillaje antes y tal... ...y... ...hasta que hemos conseguido... ...dar con el look que queremos... ...no hemos probado de cosas ya... ...que es que no... ...no... ...no... ...todo lo explicábamos... ...y para esto tenéis... ...cuánto tiempo... ...¿de ahora dices?... ...pues ahora mismo... ...creo que cuarenta minutos... ...el Lola... ...como se pone unas pestañas... ...postizas... ...pues se le echa pegamento... ...y a... ...y a repas... ...para que no se despegue... ...con los nervios que tenéis... ...¿no te digo?... ...¿cómo tenéis ese trabajo tan fino?... ...¿fino?... ...finas estas pestañas no son... ...de de nuevo... ...porque las cacho pestañas... ...no... ...esto es muy sencillo... ...esto es práctica... ...la que yo no tengo... ...yo me estoy haciendo demagración... ...porque yo salgo de Junkie al principio... ...entonces lo que hago... ...es que me estoy fijando... ...las líneas más oscuras... ...para darme más profundidad en la cara... ...ahora me pinto los labios más blancos... ...me hago ojeras... ...un jaleo... ...sabéis de todo... ...cantar... ...maquillar... ...bailar... ...esas de Málaga es lo que tiene... Vean... ...mirad que guapos estamos... ...de los ochenta... ...mujeres al gordo... ...en el teatro a llegar ahí... ...vamos para abajo... ...corriendo que empiezo... ...es que estriendo... ...mujeres al gordo... ...y lo doblan... ...no metí... ...púchale... ...te voy a poner una taza... ...la taza que voy a usar... ...para café... ...para café... ...para café... ...puedo ir... ...puedo ir... ...puedo ir... ...muchas mierdas chico... —grací... — cliché — ...bailar... ...dame bien con el cañón...